Unidades deportivas como la Chiquiscavada y la Galindo Higuera serán rehabilitadas este año luego de que se consiguiera un aumento en el recurso del programa de espacios públicos. La Chiquiscavada fue ejemplo nacional en el 2008 por sus instalaciones y por la reducción de los índices delincuenciales en 18 colonias del noroeste de la ciudad. Por gestiones directas del señor presidente municipal con el titular de espacios públicos de la Sedatu se consiguieron 2.5 millones de pesos más para rehabilitar y volver a rescatar esta unidad deportiva que fue un ícono nacional. Dentro del programa normal de espacios públicos, tres unidades a intervenir, que es la segunda etapa de la colonia Valle del Sur, la intervención del espacio público en la colonia Benjamín Méndez, la segunda intervención en el espacio público de la colonia Carlos Luna. Pasto sintético, baños, infraestructura eléctrica, hidráulica y sanitaria, así como palapas serán restituidos en estas y otras unidades deportivas más.